Vamos a llamar desde un smartphone. Para llamar, solo tienes que pulsar el icono del teléfono y marcar el número del contacto. Ahora vamos a recibir llamadas desde el smartphone. Aparecerá una pantalla con el nombre y el teléfono de la persona que nos está llamando, si lo tenemos guardado en nuestra agenda. Para contestar la llamada, deslizamos el dedo sobre el icono del teléfono verde. Si no queremos contestar o queremos cancelar, deslizamos el dedo sobre el icono rojo. Ahora vamos a guardar en la agenda los contactos. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Primero, en contacto. Vamos al signo más. Nos aparecerá un formulario para introducir el nombre, el número de teléfono, el email, los datos que nosotros queramos introducir. Y pulsamos opción guardar. Desde la llamada recibida, vamos a las llamadas recientes. Apretamos encima del número y nos aparecerá un signo más, añadir a contactos. Y ya por último, desde el teclado, en el icono llamar, pondremos el número que queremos guardar, le damos a más y añadimos contacto. Ahora vamos a hacer fotos y vídeos con nuestro smartphone. Pulsamos el icono de la cámara. La cámara tiene dos modos, modo cámara y modo vídeo. Para hacer una foto, enfocamos lo que queremos fotografiar y presionamos sobre el botón blanco una vez. Para hacer un vídeo, movemos el botón de la cámara de vídeo y veremos que el botón central cambia y se convierte en un círculo rojo. Para grabar un vídeo, debemos presionar solo una vez sobre el círculo. Y ya para finalizar nuestro vídeo, debemos simplemente presionar este botón rojo. Gracias por ver el vídeo.